Hola chicas, hoy nos vemos un nuevo video, hoy nos vemos en su canal, oigan, no les he platicado, pero andamos vendiendo unas cositas, unas carteritas de organizar el dinero, ahorita venimos a entregarlas, déjenme les muestro, déjenme les volteo la cámara. Ay, miren, no traemos el cinturón porque es terracería, es así, verdad, es así, pues normal la callecita, no hay carros por aquí, este, estamos aquí cerquita, vamos a entregar ahorita, pues unos vestidos, una carterita, ando vendiendo hay cositas, luego les platico bien, bien lo que ando vendiendo. Repartimos por todo, sí, andamos repartiendo por todo Santa Catarina, San Pedro, y Centro de Monterrey. Miren chicas, ya ni les había podido grabar porque pues no traía memoria, primero tengo que ir editando, subiendo, borrando y volver a grabar, ahorita ando batallando con el teléfono, pero miren, ando vendiendo organigastos como los que yo tengo, es que me preguntaban mucho, siempre que subo mi organización, semanal del gasto, que como la consiguen, que no han podido conseguirlas en su ciudad, o les da, este, cosita, encargar en línea, no les da seguridad, entonces pues miren, ando vendiéndolas, traigo de estos colores, estas ya pues ya tienen clienta todas, pero pues ya después voy a ir surtiendo más, este, son de diferentes, todas traen de hecho diferentes stickers, todo eso, este, pues la verdad, estas son las que me encargaron en la primera, sí, pues en la primera tanda, en la primera vez que hice pedido, voy a estar levantando más pedidos, por ahorita nada más estoy entregando aquí en Nuevo León, aquí en Santa Catarina, San Pedro, en el centro, ya las que viven más lejos, Capodaca, este, Escobedo, que me han pedido, pues ya les digo que en el centro es donde me quedaría más cerca, porque pues, y luego me pierdo, pero sí, chicas, es lo que no les he platicado, gracias a Dios, pues ya, les digo, si me pidieron ayer fue entregar algunas, y estas pues voy a entregar ahorita dos, y ya las otras para mañana, Ana, pero sí, no, no he tenido chance de ponerme a platicar con ustedes, porque les digo, no traigo memoria, tengo que, tengo ahorita varios videos atrasados, entonces pues hasta que los edito, los subo, y ya los puedo borrar, pues ya puedo grabar más, también estos foquitos, miren, ahorita que se fue la luz, como nos hacía falta, verdad, por un foco de estos, con las lluvias se fue la luz varios días, ya ven, y pues andábamos a oscuras, y pues, sí, en otro lado, nos están dando hasta 180, yo los doy en 100 pesitos, sí, oigan, yo los doy en 100 pesitos, pues gracias a Dios ya los vendí, ya nada más pues es de entregarlos, pero pues sí, este, desearme mucha suerte en mi nuevo emprendimiento. ¿Cuántos están? Ahorita le llevo un, ¿de estas de cuáles? ¿Me de las combinadas? ¿O de vainilla? Porque las de chocolate, me dan agruras. ¿Sí, esto? Pero con tres galletitas. Chicas, llevamos unas príncipes esas de chocotelo, o de que son de avellana, miren las, las aguas, allá son 28 botellas, pero, por 87, llevamos unas, de una vez. Chicas, venimos nada más, casi por fruta, verdura, miren las tazas, qué bonitas. Nada más vengo por fruta, porque tengo muchos tomates, todavía cebolla, nada más, si acaso, fruta que me falta para la semana. ¿Eh? Cebolla nada más, sabiedos. Ah, que hiciste, ¿verdad? Con las hamburguesas. Bueno, pues si hay cebolla barata, pues me llevo. Ahorita les enseño como quiera llegando lo que compré. Limón también tengo muchos, ¿verdad? Huevo también tengo. Oigan, vamos a llevar unos plátanos para hacer chocobananas, pero grandes. Pero es que muchos están ya como, estos están bien, pero nada más son tres. ¿Qué más? El mango está caro, todo está caro, la fruta y la verdura. Está a 39 el mango, no está barato nada ahorita de fruta. Vamos tortillas de estas de mantequilla, miren. 24.50. Oigan, me voy a llevar una bolsa de papas, están 20, no sé si el kilo o la bolsa, pero me voy a llevar dos bolsas, porque ya ven que la vez pasada no compré nada de papa. No, sí, prende pago. Esta está bien, mira, fíjate, chécala. Es que vienen ya como que feitas, es que es la bolsa de café y no se alcanza a ver, pero si uno ve detalladamente, se traen como feito, pero pues le digo que escojamos la menos peor. Oigan, llevo una mallita de aguacate en $46 pesos, porque el aguacate de granel está en $72, pues conviene más así en la mallita. Y están buenos, se ve que todavía están verdes. Oigan, me voy a llevar unas cebollas, cebollitas, ¿verdad? Estas, una mallita. Chécala, sí, que estén, porque también ya están como que medias golpeadas. Mira esta, se ve mejor. No sé llevar de esta papa, me voy a llevar poquita. No, me voy a llevar de amarilla. Dulces. Sí. Bueno, pues ya con las que llevamos. Voy a cambiar el pan, oigan, porque agarré una barra, pero de allá donde estaban, en frente están bien aplastados, y aquí pues ya están todos, es que ya están todos amontonados. Tengo sed. ¿De más carguita, no? Sí, que no esté tan aplastado. Oigan, ando echando los plantes, pero el bolso va bien dejo con el carrito. Lo traigo todo aquí en la mano. Anda viendo los sazonadores de carne. Sí, llevamos a este que es de Garantula Delphi en $34 pesos, vamos a ver qué tal. Esta marca creo que nunca la he comprado. He comprado la Swings, ¿cómo se llama la otra? Sings. ¿Sings? He probado la otra marca, la de Kraft. Esto creo que debería. Creo que Philadelphia también es de Kraft. Creo que sí. Hola, chicas. Ya ni les dije, pero fuimos a hacer la despensa semanal. Ya ni les grabé. Es que les digo que se me llena el celular, donde tengo que estar borrando, y luego así, así tengo que estar. Fuimos a hacer la despensa semanal. Iba a ir por bien poquito, como siempre. Mi meta era nada más gastar $400 pesos, pero no se puede, oigan. Pues ahí viendo ya más cosas que me hacían falta. No traje nada de limpiadores, papel higiénico, nada de eso, porque como ven en mi despensa quincenal, un video anterior, creo que dos, porque no sé cuál voy a subir primero. Sí, este o el de los arreglitos de la cocina, pero ya traje pues papel higiénico, traje bastante, pinor, fabuloso, cloro, todo eso, pues ya no me hacía falta, jabón de ropa. Entonces, este, bueno, ahorita les voy a mostrar, traje más que nada verdura y fruta un poquito, porque tampoco me hacía falta. Ya ven que ya tenía tomate, cebolla, chile, también le encargué a mi suegra, fue al centro y le encargué de allá. Oigan, estoy bien sudada, pero pues así va a ser estos días. Este, y pues ya nada más lo que me hacía falta. Déjenme los volteo a la cámara de una vez para mostrarles. Como quiera, por ahí les grabé cuando andaba allá, les grabé lo poquito que pude. Ya faltan cosas, porque Saúl se compró un Amper, creo que era una bebida energizante. Compré dos sueros, pero también ya no los tomamos. Unos hot nuts, que ya ven que traía el antojo desde la otra vez. Y luego están bien caros, oigan, creo que $47 pesos y compré la bolsa más chiquita en $27 y estaban ranchos. Pero pues, ni modo, ya me quité el antojo. Miren, aquí tengo el ticket, fueron poquitas cosas, este, pero pues es que ahí no está tan barato. Más que nada por la fruta, la verdura y el pollo, es el que está barato del martes a jueves. Miren, compré dos bolsas de papa russet en $19.90 cada bolsa. Y fueron $48, creo que es por kilo. Este, plátano, fueron $33 pesos, compré esos dos manojitos. Estaban $17.99. El manojo de cilantro, y antes se los enseñé ahí, miren. Ya nada que ver con los manojos de antes, miren esto. Bien pequeñitos, y pues ya, ya ven que el cilantro está bien caro. Yo creo que lo ibas a hablar, a lo mejor hacen manojitos chiquitos para darlo al mismo precio y que la gente lo compre. Porque imagínense, si venden el manojo de antes en $40 pesos, no sé. Fueron $15 pesos. Aguacate en malla, $47. No hice este. Papa russet. Ah, yo otra vez. Ah, entonces sí es por kilo, oigan. $19.99. Yo dije, ay, la bolsa es bien barata, pero no, sí es por kilo. Entonces es $48 una bolsa, y $46 la otra bolsa. Sí, es que se me olvidó, la verdad se me fue la onda, pero sí, sí sabía que era así. Ya ven que la otra vez que fuimos hasta la PC y todo para ver cuánto iba a ser. Entonces fueron más de $80 pesos, $90 pesos en papa. Este, pepino, estaban $28 pesos, fueron $15, solo compré uno. Pues se me antojó así con limón y tajín. Limón agrio en $29 pesos, fueron $18, solamente compré poquitos, porque ahí tengo. Nopalitos en $46 el kilo, y solamente compré una charolita de $19.99. Les digo, no está muy barato, pero pues me hacían falta algunas cosas. Agua purificada en $70 pesos, y es de... Este... 24 botellitas, creo, por... De medio litro. Sandía fueron $62 pesos, estaba en $7 pesos el kilo. Agarramos la más chiquita, y bueno, estaban gigantes. Cebolla para asar, dice, en $35.90, pues esa sí es por mallita. Bold, es el que les digo, de vida energizante, en $18 pesos. Galletas Smart, en $17, son estas. Marinela, en $28, las Príncipe. Ay, oiga, estoy suda y suda. Ya me bañé, ahorita me voy a tener que volver a bañar, no me hago que me duerme. Luego me dicen que por qué me baño dos veces, que el agua y que no sé qué, pero... Me vieron cómo estoy, no me hago que me duerme así, toda sudada. Aunque sea un baño rápido. Tortilla de harina, en $25. Ay, ya me perdí, paquete de donas en $50, pero pues ya le falta, miren, ya las niñas se comieron una. Charola térmica en $47, porque ya voy a cumplir años, el domingo es mi cumpleaños, entonces pues de una vez las compré. No sabemos todavía qué vamos a hacer. Algo de aquí tranqui, pues nada más mi familia más cercana, mi mamá, mis hermanos y de buliwal. Este, crema Lala en $22.90, $23 pesos, porque miren, todo termina en $99. 20 y ya, pues mejor que le redondeen. Geoplate en $19 pesos, ese es el casero. Jamón Lunch en $29 pesos. Está bien caro ya todo eso de jamón, salchicha y todo eso. Filadelfia en $35, es de este queso americano. Cacahuates Barcel, $28 pesos, los que les digo que estaban ranchos. Yogurt Chiquitín en $34 pesos. Ay, aquí está. Suerox de fresa kiwi, compré dos, fueron $40 pesos, pero ya no los tomamos. Salsa Huichol en $16 pesos. Smart Papas Azonestas en $30 pesos. Arizona Bebida en $16. Citrus Punch, no, Citrus, ¿qué dice? Ah, Citrus Fruit en $26 pesos. Pan, ¿qué? Ah, para, o sea, este, pan para hot dog en $33 pesos y pan blanco en $38. Las niñas están bañando y ya traen su gritadero. Pierna con muslo, este, fueron, yo creo que aquí 3 kilos, 500, fueron $89 pesos. Este, pierna congelada, son piernitas, por ahí se las enseñé. Fueron $73 pesos en $25.99 el kilo. Y acá tengo otra bolsa de pollo, fueron $41. O sea, fueron $91 y $42 de otra. Aquí ya compré mucho pollo para la semana. Saúl lo quiere hacer en el disco y las piernitas de pollo pues las compré para, son como batecitos. Parciales a la niña dorada. Y pues esto fue todo lo que compré para esta semana para completar al ratito. O ya mañana, porque ahorita ya voy a hacer de cenar. Mañana les enseño lo que tengo y a mí a la cena. Porque muchas veces, mucha gente viene del Facebook y no sabe cómo me administro. Entonces me vinieron a seguir acá para explicarles. Les dije que les iba a hacer un video más extenso. Este, para explicarles cómo me administro. Porque muchas veces ven mis despensas y como apenas me van conociendo. De que te falta arroz, te falta frijol, te falta lenteja, te falta avena, te falta esto, esto y lo otro. Ya saben que yo en Sam's traigo cosas. También en la despensa aquí en cenar pues incluyo muchas cosas de esas. Como por ejemplo la carne, eso ya lo tengo. Ya desde que fui a Sam's, arroz, todo eso ya lo tengo. Bueno, ya mañana les enseño bien. Porque ahorita ya les digo, ya voy a hacer de cenar. Las niñas están bañando. Voy a hacer hot dogs de salchicha para asar, salchicha roja. Entonces pues ya las tengo acá. Miren, ya las tengo, las bajé para descongelarlas. Ahorita les echo agüita para que se descongelen rápido. Vamos a cenar algo rapidito, algo fácil. Porque la verdad no tengo, bueno, nunca tengo ganas de hacer cenar, ¿verdad? Pero pues sí, ya para salirnos un ratito aquí al patio. Está fresquecito. Saúl anda haciendo unos nidos para los pájaros, ¿verdad? Este, ah, déjenme les digo el total. Fueron $1,170. Les digo nada más, iba a gastar $500 pesos. Y me llevé lo de la comida, lo de la semana que no me lo iba a gastar. Lo quería juntar con la otra, pero bueno, pues ya ni modo. Ah, miren, mi suegra fue al centro y me mandó esto. Son unas tunas y unas guayabas. Ya no sé en cuánto ganas yo tenía unas guayabas así bien frías. Ahorita las voy a lavar, las pongo en el refri para mañana comérmelas. Pero sí, esto es todo, oigan, déjenme, este, ya me pongo a descongelar. Eso también voy a grabar para Facebook. Si no me siguen por aquí les voy a dejar, este, bueno, me encuentran como ya de LICAM. Para que vayan y me sigan, por ahí les subo videos todos los días. Buenos días, chicas. Oigan, por aquí ya es, creo que jueves, ya. Ya se pasó la semana, oigan. Tuvo un problema con el celular. Este, se me llenó la memoria. Al ratito les cuento si puedo, porque tengo que estar haciendo los videos bien cortitos. Porque mi celular se me llena, ya no me deja guardar. Pero miren, estoy almorzando. Sopita quise ayer, ya ni les grabé, les digo, ya ni les grabé nada. Andaba bien estresado porque no podía subir el video. El de la remodelación. Bueno, no, remodelación. Los cambiecitos que le hicimos aquí en la cocina, batallé bastante. Pero miren, hice una sopita. Y carne, nada más que lo guardé, les digo, es de anoche. Y ahorita calenté la sopa y le eché la carnita con tomate y con un taquito de aguacate. Provechito si también lo están comiendo. Hola, chicas. Oigan, ya no les grabé en todo el día. Hoy es jueves. Creo que les grabé ayer cuando estaba haciendo de cenar. Ah, no, la mañana, que estaba almorzando. Este, ya voy a entregar más carteritas, miren. Voy aquí cerquita, yo creo que unos, ¿qué? ¿5 minutos? En carros. Y ahorita vengo, ahorita venimos. Ya es algo tardecito, ya nada más entrego eso. Y pues, vamos a cenar. A ver qué cenamos, porque ni he hecho nada. Chicas, oigan, este, hoy no hago de cenar. Ya ni les grabé nada de este video. Pero miren, Saúl trajo, bueno, fuimos. Ahorita que fuimos a entregar las carteras, ya ven que les dije, pues llegamos a Vigo. ¿Qué vamos? Miren. ¿Qué es esto? ¿Son gringas? Gringas. Las niñas, pues también, una mitad. Y Samantha, puras papas, ¿no quieres tú? Taquito. Samantha. No voy a probar. Lo voy a probar. Dice, miren todos los paquetes que tengo. Tengo que grabar ya y no tengo memoria en el celular. Pásame el filero, amor. Ahí voy, ¿dónde está? Y vamos a... ¿Y estas son hamburguesas? ¿Qué son? Sí. Bueno, yo me voy a comer una de estas. O una hamburguesa para mí, ¿verdad? Sí, hamburguesa. Sí, yo hamburguesa. Se me antoja más. Y ahí está Damián. Estoy así, como en TikTok, para que me sigan. ¿Cómo? Como Alejandro López. Para que lo sigan en TikTok. De una vez, haciendo promoción. ¿Quién es Cis? Ovejitos, chicas. Así que ya les voy a terminar este video. Ya nada más les voy a enseñar rapidito la alacena. Porque les digo que he batallado mucho con mi teléfono. Me lavé la cara. Ando toda mojada. Este, he batallado con mi teléfono. Y no me dejé guardar videos más de 15 minutos de largo. Tengo poco apagados. Me voy bien oscurre. Déjenme ahorita lo prendo para enseñarles la alacena rapidito. Porque les digo, y luego no puedo guardar el video. Es un estrés. Tengo que estar borrando. Ya casi no tengo fotos ni nada donde ya borré todo. Pero bueno, déjenme los voltear a la cámara y el diseño rapidito. Oigan, la alacena la tengo bien llena. Quisiera conseguirme una alacena de esas que están así desde el piso. Más para arriba. Pero es que después, ¿dónde la pondría? Otra sería ponerla ahí. Ponerla ahí. Este, y quitar eso. Porque pues aquí ya tengo todo bien amontonado. Miren. Pero les digo, lo que es sopas. Como por ejemplo, ya en esta próxima despensa quincenaro mensual. Ya voy a encargar varias sopitas. Es que aquí tengo algunas otras. Pero como no son de esas, pues no las he vaciado. Tengo frijol, pastas, pastas, arroz. Es que les digo, no les puedo enseñar mucho detalle. Porque está bien yendo. Lo acabo según de acomodar. Pero otras hay atunes, puré, sardinas, puré de papa. De ese de polvito. Tengo dos. Ese de hot cakes. Y tengo uno nuevo. Este, emparejador. Cubitos de suiza, no tomate. Muchas cosas. Es que les digo, no les puedo enseñar bien. Porque está todo, acabo de acomodar según yo. Déjenme enseñar la otra. De este lado, pues, guardo esto. Tajeta, crema de avellana, capella. Ya tengo cocoa. Y acá atrás está el mesquik. Ahí, miren. Tengo pues las tazas. Y ya quité eso de aquí. Porque pues, lo metí acá. Ya ni les dije. Miren, ¿qué les digo? Que en el video pasado que no cabía. Lo metí ahí. Y pues aquí ya está vacío. Ya nada más esta fruta, pues a ver dónde la pongo. Acabo de lavar trastes, miren. Pero pues está contra luz, no se ve bien. Y acá, en este, les dejé lo que fue la de los frijoles, avena, este... Ay, ¿cómo se llama esto? Lentejas, pastas, azúcar. Esto es maíz palomero. Y de este lado, esto también ya lo quiero quitar de ahí. Quiero comprar unos cerealeros para no tener todo eso ahí. Pero pues hay cereal. Esas almas ya tienen mucho. Voy a ver si sirven saladitas. Este del refri, pues así me quedo. Miren, no tanto. Pero huevo sí tengo. Huevo, la sandía. Este, tengo muchas papas. Ahora sí vieron el mío. Ah, pues ahorita, en este video, en ese mismo video. Y pues de carne ya esta semana sí tengo que comprar. Igual el domingo cumplo año. No sabemos todavía qué vamos a hacer. A lo mejor hacemos una carne asada. Pues nada más aquí, les digo. Mi mamá, mis hermanos, mi suegra, mi cuñada, mi cuñada, mi sobrino. Este, y... Y vamos a hacer carne asada, les digo. A lo mejor ya de ahí, de una vez que ya pasamos por la carne para asar, pues me traigo algunas charolitas. Acá tengo pescado, todavía filete y las carnes para hamburguesa. Y lo de limpieza lo guardo aquí abajo. Digan, por eso les digo. Este lo puse aquí porque andaba limpiando ahorita aquí. Pero les digo, si quiero tapar aquí, pues a veces que voy a poner unas cortinas, que voy y me le haga aquí unos saros de alambrito. Porque si no quiero que se vea todo ahí, ahí tengo pues mis sartenes que sí uso. Ya depuré. Esta pues es mi... La última batería que compré. Esta pues la uso para las sopitas. Aquí ya la uso para el caldo. Cuando hago caldo de res o de pollo. Las palomeras. Sartenes. Aquí puse el aceite porque ahorita vamos a hacer pollo frito. Entonces bajé de una vez el aceite para ya no tener que treparme allá en la cena. Y acá abajo pues guardo todo lo de limpieza. Miren, por eso quiero cubrir aquí para que no se vea todo esto. Pero bueno. Ya les voy a dejar este video para el próximo. No sé que lo voy a grabar para el de lunes. Yo creo que es lo de mi cumpleaños. Y si compro algo de despensa un poquito. Pero si tienen que ser videos cortitos les digo ya de 15 a 16 minutos a lo máximo. A ver cuánto dura este. A ver si no batallo. Si batallo pues voy a tener que borrar. Ya tengo aplicaciones. Ya nada más tengo Facebook. Este. Instagram. Youtube. TikTok. Y el de editar. Ya no tengo nada. Me borré Pinterest. Me borré bastantes aplicaciones. De hecho Instagram la borro y luego la vuelvo a poner porque casi no la uso. Pero bueno. Ya ando batallando bastante con el celular. Espero pronto completarme. Ya estoy un teléfono nuevo. Estoy ahorrando. Ya saben. Tengo meses ahorrando. Todavía no lo completo. Pero bueno. Si queréis dejar videos. Espero que os haya gustado. Y si es así. No olviden de dejarme su like aquí abajito. Que me ayudan bastante. Estoy grabando los videos también en menos calidad. Le bajé la calidad a la cámara. Y los estoy guardando en 720. Para que no me ocupen tanto espacio. Por si ven la calidad más feita. Pero bueno. Ahora sí nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!